¿Le pega con el arma? Sí, con el revólver, me pegó acá. Y después cuando yo le manoté la mano, me pegó acá otra vez. Con el revólver. Y entonces yo agarré y le digo a nadie, nadie, acasamos un cuchillo que me matan. Le digo, que me matan. Y yo estaba tirado ahí entre las cajas. Entonces le pegué una patada. Y cuando le pegué la patada, me pegó el manoté en el bolsillo. Y yo llevo siempre la plata en el bolsillo del pantalón ese. Yo la llevo la plata ahí. Y él sabía que yo llevo la plata. Y me rompió el pantalón entero, me hizo pedazo el pantalón. ¿No logró robarle? No sé, no sé. No digo plata. No, la que yo tenía no. No sé si robó algo de otro lado, viste. Pero qué confianza, digo, este delincuente ingresar al lugar y pasar. Ah, ya, entraron los dos. Uno era de campera, vamos a ponerle azul, con un coso colorado y pantalón. Y el otro una campera clarita. Y andan en un Renault viejo. ¿Qué tipo de Renault? ¿Qué modelo Renault? Será 70, 73. ¿Qué color Renault? El Renault es tipo azul, pero está todo con eso que le echan los pintores. Vio, todo viejo así. Bueno, y yo cuando ellos dispararon, salió esta por acá, y yo ya estaba todo lleno de sangre, todo, porque no podía ver bien. Y bueno, yo salí así, agarré la camioneta y los corrí. Yo fui hasta la esquina, hice dos cuadros así, hice una así. Yo creí que me metí en contramano, la Tucumán. Y justo en la cual llegó la Tucumán y gané ellos para allá. El Renault los estaba esperando por ahí por los Berzón, y por ellos los estaba esperando. ¿Qué decisión usted también, eh? ¿Qué te parece? No, si los agarro los mato a palo. No tenía el revólver ahí en ese momento, si yo tengo revólver, los mato. Yo te hice elujero ese a propósito acá. Porque yo estoy siempre ahí. Y de ahí, cuando está la chica teñendo, espío, viste. Si yo hago las milanesas, todo ahí, yo de ahí a para allá espío. ¿Se hizo ver con un médico, sí? Sí, sí, fui a la comisaría, hicimos la denuncia, fui al hospital, todo. ¿Cómo está su señora? Sí, mi señora está bien, viste, está como todo, como aquella, está necesitada. Un momento muy feo. Dice, acá, para mí hay uno que los manda. Porque no puede ser en un año cuatro veces. El 29 de mayo me robaron la plata de mi casa. El 24 de noviembre me abrieron acá y me robaron más de 40 mil pesos. Porque me llevaron todo, me llevaron cigarrillos, me llevaron todo el fernet que estaba ahí, todo. Me llevaron dos cajones de cerveza, me llevaron como 30 kilos en Vilanesa, 20 kilos de chorizo, como 15 kilos de fiambre de ese que había ahí, me lo llevaron también. Yo al auto, si lo veo, lo voy a conocer, porque yo lo conozco al auto. Al auto, si yo lo veo, lo conozco. Y el tipo, viste, unos flacos altos. El tipo, no tenía la cuchilla. Porque yo tengo la cuchilla, esta cuchilla yo la tengo siempre acá. Yo la tengo siempre acá, esta corta de las milanesas. Pero yo la tenía acá y había hecho milanesa de pollo, había hecho como 8 kilos de milanesa de pollo y la tenía allá afuera. Yo la tengo ahí, lo ensarto. Yo lo ensarto. Igual que si yo tengo un rebolo, yo le voy a tirar. Yo no voy a andar como alguno que va a amagar. Yo le tiro. Mi vida es la vida de él. Porque anoche si me pega bien, me mata. Miren dónde me pegó usted. Sí, sí, sí. Me pego un poquito más acá, me mata. Bueno, ya salgo, lo tengo acá. Acá me pega el revolvazo y caigo acá. ¿Ves? Esta caja, acá arriba, esta caja cae. Que rompí todo. Y yo sentí, plas, plas. Y busco por acá, me llego una bala. ¿Vio? Y acá cuando yo llego acá, me pegó el revolvazo y caí acá. Así. Y cuando caí, lo manotié. A ver. Estaba el televisor prendido y todo. Estaba acá. O sea que la persona ingresó al comercio y directamente pasó de... Acá, acá está la sangre. Acá, mire, está la sangre. Acá me pegó. Acá. Acá no me dio tiempo ni a salir de ahí. Nada. No me dio tiempo a nada. Podría haber sido mucho peor. Yo no tenía. Si yo tengo el revolvazo como lo tengo ahí, lo hago cagar. Ya no sé más qué hacer. Porque yo tengo 75 años. Ya no soy un pibe que puedo yo porque estoy ayudando a mis hijas. Y yo no... Pero vive su trabajo honradamente, seguro. Yo me quedé en la calle solo, sin padre y sin madre. Yo no robé nunca. Jamás robé. Trabajé, sí.